poniéndolos en contexto a continuación verán un vídeo recopilando los mejores momentos de todo el mundo en un solo bloque que sacamos de los directos de twitch por favor pasense y si gustan suscríbanse muchísimas gracias y los dejo con el vídeo hasta luego que nos queda así que estamos haciendo aquí una granjita que tengo nada que tengo aquí no mucho lo que hiciera este yo estaba pensando que no estima y va a romper los 5 y también te es el primer bloque bueno ya tengo la primera caída entonces vamos a contar cuántas caídas más voy a tener no sé por qué siento que fue loco siento que me voy a caer y me voy a romper los secos y voy a quedar como novato huy ok no todavía no culto voy a poner otras rejitas más aquí y ya con eso a ver dónde está un árbol aquí otro árbol por acá y nada nada ojito el dan y real muchísimas gracias por ese por ese evitazo en serio muchísimas gracias ojito ojito dan y bienvenido literalmente estamos jugando todo el mundo en un bloque déjale bajar la música tanto para usted no voy a bajar para mí porque para ustedes es normal pero para mí sí está muy muy fuerte ahora sí entre yo muchísimas gracias por ese evitazo muchísimas gracias espero que me estés diciendo buena fortuna porque la verdad ya me quedo una vez sé que no es mucho una vez pero ya es algo y no tengo nada si cambias el el de ponme un ponme un cartelito algo así aquí están los cartelitos que voy haciendo de poner un nombre o algo así ahí los voy poniendo y aquí no me leen en marcas a ver qué tanto hacemos así mal no me equivoco creo que te de no sé por qué siento que va a ser pollo y va a ser polla en la plancha no sé por qué siento que va a ser polla en la plancha si la verdad es que vamos a comenzando y siento que se va a caer no sé por qué ahorita me va a salir otra cosa y ese pollo va a valer y casi le pegó con el hacha literalmente un segundo más y le esperaba con el hacha le había dado un putazo que a lo mejor lo había matado creo que está bien así el volumen yo lo sigo expandiendo esta isla por cualquier cosa que debería de expandir por aquí verdad pero no sé por qué siento que en cualquier segundo me voy a romper los chicos en este momento el daniel enseño muchísimas veces por ese ritazo no yo antes seguimos de experta visto o te comento no sé si tú lo utilices uy se me cayó mira te lo pongo suerte suerte con tu amigo gallina amiga gallina suerte hace cuánto haces directos o hit pues más o menos llevo desde septiembre más o menos dos tres meses intenta hacer lo más constante que pueda llevo hechos 92 no más como 97 98 directos seguidos pues el número de directos que hago o que llevo hechos desde septiembre para acá si al caso he fallado por mucho una semana seguida y eso no es por o sea gallina súbete o sea te te puse un bloque para que te subías métete 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 vayda la metí la metí la metí la metí pero si llevo relativamente poco poco para lo que me sé capaz que iba a tirar algo y efectivamente capaz que llevo poco para lo que es tweets pero si relativamente llevo poco a por eso no se juntó ok bueno llevo unos pocos brotecitos hay enjan que lo que lo voy a mover para otro lado o por lo menos su 1 i i perdón literalmente una disculpa pero ya ya y si literalmente literalmente llevo poco tiempo pero pues ahí le vamos haciendo lo que podemos oigan me están apareciendo los animales más extraños que he visto alguno de ustedes ha visto un puerco de este tipo puerco 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 mira que que no he visto ningún puerco negro ningún chanchito y es la primera vez que veo un puerco negro y unas gallinas tan feas bueno no feas pero me entienden o sea no sé si voy en el nivel creo que voy en el nivel 2 y cago cago esto es una decisión muy muy importante esto es algo muy arriesgado esto es muy arriesgado entonces ok ya ya salió este voy a tener el puerco de len pues la verdad no nunca lo había visto la verdad para que te invito mira no me he caído más que una vez en este juego no 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 que acabo de hacer no 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 yo quiero subir yo quiero subir yo no quiero caer no quiero caer que no quiero caer es que es una muerte lenta y fea no como acabo de fallar no yo quiero subir sube 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 es que como echa parte de todo tiene mi agua en la basura no no por goloso por goloso eso me servía y no me estoy viendo yo yo quiero subir el puerco de no me salva puerquito puerquito no segunda caída segunda caída y a uno de vida me quedo no 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 joder bueno no perdí mis cosas pero pues si es molesto que que me haya caído no yo no no ya no sé si me van a aparecer algún modo o algo así joder no como me fue a caer en esta tontería o sea literalmente ya lo tenía todo por goloso y al fin y al cabo ni me sirvió la caída ni me sirvió la caída voy a seguir picando porque es lo que me queda es lo que me queda ya sé que no debería de picar con el hacha yo mismo lo sé vaca vámonos para dentro ya sé que ustedes les gusta más ancho pero hay que densa sólo esto miren que si aquí me parece un creeper lo voy a odiar muchísimo porque ni siquiera piedra tengo para construirme algo mejor joder yo todavía haciendo lo bonito para ver si sale algo bonito y fue ahí me voy cayendo yo la primera muerta y la tengo y bueno las dos primeras muertes las tengo en vídeo pero es que me enoja me enoja que evitar fue loco como me pude haber caído en algo tan fácil es como ahorita que me volvía acá bueno se me rompió el hecho no es tan malo vamos a ver si puede hacer moto hecha creo que así así ok me hago dos hechas una la dejó en el crecícito con todo lo demás hasta una hecha y esta es la que se queda con miguel miguel era chero y es que literalmente no puede avanzar ok vamos a seguir avanzando a ver que que más nos espera todo el mundo en un bloque porque no por qué no jugarlo por eso me llamo lío a de veras el daniel real literalmente si sigues ahí qué tal te parecen los emuls que tenemos ok para poder verlos no es una vaca suicida vaca suicida que es lo primero que hace una vaca suicida se va a suicidar o sea gente esa es la vaca que quieren en su vida porque yo la neta es me diste para allá ah pues quédate ahí si quieres entonces vaca nada es que no me eches la culpa cuando que se caiga la vaca literalmente no me echen la culpa si se cae la vaca porque no es culpa mía fue de la vaca que no se quiso mover de ahí vamos a recuperar un poquito de vida porque la neta no tenemos vida vamos a seguir comiendo pero si dan y espero que te haya gustado los emblemas que tengo que es el de beats las alertas que tengo que es de ellos danz jugamos muchos dan marca valoran lo citó marica a mongos y cualquier otra cosa que se nos presente en el directo y también te juego de todo un poco y también si te suscribes puse y bonitas recompensas por ahí y hermosos emotes que pongo yo hago la lucha y igual si quieres cambio de luz o lo que sea igual ok esto no es una oveja suicida oveja si te quedas ahí podemos ser amigos mi abeja no te muevas no te suicides no vaca no es la vaca que estaba ahí la suicida está contagiando a las demás tú seas suicida y quieres contagiar a mis demás vacas no te lo permito no 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 es una vaca mala lo sabías vaca mala por lo menos los pollos también eléctricos ok tengo dos vacas dos puercos y dos o sea ya tengo dos de todo ok tengo una patata que me serviría para cocinar si tuviera agua pero pues como no tengo lo eché a perder entonces pues quede vamos a seguir buscando qué más encontramos porque no no sé en qué nivel voy vamos como en el nivel 2 que ahorita veo con que no sea una oveja suicida todo estará bien miren que él tenía miedo de que fuera una oveja suicida pero la vaca suicida me me preocupa más oye oveja oveja que es que puede sentar aquí a ver sin que nadie se salga eh sin que nadie se salga no 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 quiero que las contagi no vaca vaca no ay dios hasta más hasta la vaca suicida fue loco tú eres una vaca suicida de la vida aquí está atravesarte conmigo en mi camino escuché se escuché samuel verdad y es atravesarte conmigo hasta yo sentí que era malo entonces no me digan no mejor no me lo digan bueno ya no pasa nada pero de noche hay un chingo de mobs y lo he hecho no sé cómo hago eso de ponerlo hacia abajo ni yo sé como lo hago imagínense ok dos pollos voy a seguir expandiendo por aquí ya que tengo voy a hacer más madera la verdad a ver que tanto podemos hacer voy a intentar expandir la zona de vacas a lo mejor porque es madera diferente creo que sí porque la madera diferente para animales son animales entonces no me preocupo creo que ya está pues un huevo o las gallinas están poniendo huevos no sé pero la huevo que están poniendo huevos necesito una semilla poco por cualquier accidente que venga necesito métanse ahí métete ahí tú sabes que si no se meten ahí los voy a matar eso ya sabía que si no se metían a mi granja yo voy a hacer pollito rostizado miren cómo me está toliendo este tipo no pollo mírame pato gallina ok ya nada más queda esto ya nada más queda este homúnculo de aquí para loco vamos todo esto expandiendo las les sea de seguir expandiendo la zona pero la vaca no me va a dejar que hago gente como es algo de aquí como es algo vivo de aquí bueno no dejó dejen de vivos a salir conviene aquí todos se quieren salir por coden no desaparece espero conseguir una etiqueta y le vamos a poner el porco de leno como tú dijiste daniel hay que más sacamos o sea que más podemos sacar ojito a tata a veces que podemos encontrar en esta capa creo que no más vamos a encontrar madera blanca madera negra y arcilla no sé en qué capa damos pero lo único que encuentro y la neta si le tengo ok más manzanas manzanas para que nos servían o sea no es que no sepa porque sirven las manzanas pero para que nos pueden servir en este momento digo necesito igual cobblestone pero ni siquiera puede hacer una máquina de cobblestone ok dejamos todo tomamos esto me provoca una irritación en la fuerza igual necesito un skin qué tipo de skin les gustaría que tuviera deberás salir si andas por ahí preséntate porque no sé si ya se te acabó la supo trae no hasta cuando se te vence la neta no no me acuerdo hasta cuando se te vence ya que ganaste el sorteo a ver cómo corre ok pues bueno alguien me quiso regalar un corto ok upgrade vale la segunda que tenemos la segunda pues bueno ahí vamos a ir vamos a no les voy a negar ton 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 un corazón que lo primero que voy a ocupar que es lo primero que voy a hacer ya sé ya sé qué es lo primero que vamos a hacer primero que nada un horno para un horno necesitamos 8 y ya queremos el horno lo segundo que voy a hacer es carbón porque no tengo nada de carbón ok vamos a ver qué más hay de cobblestone 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 no pues puedo cobblestone un carbón normal ojito que ya tengo carbón y ya saben que ok necesito picos 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 que voy a hacer con palos palos voy a hacer un pico hubiese antorchas esto una dos tres cuatro cinco seis bueno vamos a poner más tronquitos que es más fácil de colectar todo que dejó eso dejó esto dejó esto puede ser mejor un hacha un hache de cobblestone esto estoy esto lo siguiente que quiera que gastes es esto y de una vez guardó esto que más me hace falta algo más me hace esto voy a dejar de dejar el espada por eso ok oigan ese bloque si estuve extrañísimo el book más raro lo que me ha pasado a ver a ver a ver qué 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 que encontremos de mobs aquí y encontraremos champi vaca ok una champi vaca no está mal necesito que necesito una espada pero para el espada necesito para los palos para los palos necesito madera para la madera necesito árboles para los árboles necesito brotes para los brotes necesito tía para la tía necesito que me salga y yo porque hice otro pico no sé por qué no sé por qué hice tópico pero que hay aunque puede esto esto no es tan poco bien necesito matar a una vaca eso sí necesito matar una vaca y tengo que ser a otra vaca vamos a ver si una vaca es inteligente espero que la champi vaca sea inteligente a ver el champi va acá ¿Cómo? 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 ¿Qué más habrá de aquí debajo? ¿Qué más habrá de aquí debajo? Ok. Estos bugs están extraños pero lo que le sigue. vamos a seguir iluminando la zonita aunque me esté ya que sea con cuidado todo con calma y moderación sale bien dos brotecitos más porque no me hizo no vaca necesito que te metas ahí por favor vaca hazme un favor y métete y por lo que más que hace antes de que te mate sobre aviso no hay engaño o sea yo aviso una vez y ya no aviso porque ya avisé sobre aviso no hay engaño vaquita mira vaquita te puedo dejar ahí tantito porque sale la grave y no sale sabes que vaquita hay que determinar no te muevas vaya valleta cuba ya pero ni en jana ahorita te lo pongo de nuevo perdón ni en jana perdón ni en jana y Gracias. 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 A ver, chingueso. A ver, necesito palos y madera. A ver, ¿qué hacemos? Voy a hacer esto, más palos. Y me voy a hacer una puerta, claro que sí. Voy a hacerme dos puertas. ¡Tres puertas! Y me voy a hacer más vallas. O sea, soy lío. Lo más posible es que en este momento me caiga y todo lo que acabo de hacer no sirva para nada, pero... Vamos a intentarlo, porque no. Jin Han, ahorita te pongo una zona de árboles. Perdóname por lo que estoy haciendo. Pero es que este pinche vaca no está en paz. Lo saca con una puerta así, hija de su finisima de... Lo saca con una puerta así, hija de su finisima de... Pásate. Métete. Pollo. Y tomó de todos. ¡Pollo! Porque todos tienen que estar aquí. Váyanse. A su mayor. Jin Han, ahorita te cambio. Ahorita te pongo en otro lugar, tu cartelito Jin Han. La zona de árboles va a estar de este lado. ¿Tengo más? Sí, tengo más. Mira, de una vez lo voy a ir poniendo más o menos. O sea, voy a hacer una zona de árboles. No me he caído. ¡Ay, Dios! Ojito, cómo me uno. Es que estoy jugando este servidor. Por lo mientes en lo que está el nuestro. El nuestro es LL Craft. Es... ¿Cómo se llama? No es todo en un bloque. No he podido meter todo en un bloque. A lo mejor más adelante sí, pero ahorita todavía no. No. Huevos, huevos, huevos. Un chingo de huevos. Ahora sí. Vaca porque son suicidas, vente. Ya. Necesito que llegas acá y te quedes ahí. Hecho. Pues me estaba entendiendo, eh. O sea. Literalmente. Métete. Métete. Que te metas ahí. Necesito ahora que te metas ahí. Vaca. Vaca. Necesito que me vayas acá. Métete. 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 Ahí estamos. No. Porque soy tan chiquito. Sáltale. Tú. 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 Pero sí. O sea. En este servidor no estoy. O en el servidor que siempre jugamos no estoy. Por culpa de la actualización y de que no tenemos el oficial oficial, entonces no se puede. Ordienzo. Pero sí y a lo mejor. Nuya no otro. Uuu bajo. Guardamos todo. Y ahorita te pongo tu bolito de nuevo. No se me ha olvidado. pero estoy expandiendo poco a poco eso cada vez para ver si podemos llegar más lejos o tener más bloquecitos no sé qué salió ni idea de qué salió la verdad ok luego me voy a poner como una sonita aquí d de un cubito por cualquier cosa de que no salga algún modo que esté imprevisto y así ya tenga todo listo tanto tanto necesito el lava no no me dejó su casquito y medio una paliza comida por lo menos tenemos comida en abundancia y ahí vamos subiendo su beso de su beso de se no quiere imaginarme el creeper que está aquí espero que no haya equipos por lo menos y este necesito unos palos y cargón y ay no bueno llevo 29 de ok está bien estos bloques casi no me gustan los nuevos que metieron no me gustan en sí a ver si ahorita no otra vez o sea comparado a lo que nos hemos enfrentado en el servidor ya no es mucho ok por lo menos o sea ya han comparado a lo que hemos enfrentado ya ya se me hace este facilito entre comillas pero aún así nunca hay que confiarnos y este de aquí este creo que jing khan y 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